Me temo que no, no, porque en general prohibir, no sé, o sea, para desarrollar cosas, prohibir, no sé si empiezas bien, no, no, yo quiero desarrollar el vehículo eléctrico, comparto, va a ser parte de la solución. ¿Cómo lo soluciono? Prohibiendo otra tecnología, hombre, no parece que pueda ser la mejor vía, no, yo creo que realmente el vehículo eléctrico tiene su parte, como lo hemos dicho, y no hace falta prohibir, en otros problemas, en Estados Unidos no lo están prohibiendo, lo que están haciendo es ir apoyando cosas, ¿no? Los alemanes ahora, pues claramente, yo creo que con esto realmente lo que hace Europa es pegarse un tiro en el pie. Al final, básicamente, la industria europea, por lo menos, su dominio siempre ha sido el motor de combustión, no así la China, por ejemplo, que claramente tiene ventajas en el eléctrico, ¿no? Bueno, también hay un problema geopolítico y hay un problema de competitividad de las empresas, ¿no? Yo creo que el motor de combustión, pero bueno, te quiero decir, y con tecnologías más maduras, porque parece que siempre estamos hablando que lo vamos a solucionar todo en el 2050. ¿Por qué esperamos al 2050? ¿Por qué no empezamos a solucionarlo hoy, por ejemplo, y hacemos una renovación de la flota de los vehículos actuales, que por cierto tienen 13 años y medio, lo cual es una burrada porque la tecnología en esos 13 años y medio de los motores ha evolucionado de tal manera que simplemente con renovar la flota ya hoy, ¿no? En el 2030, que eso está muy bien y tal, ¿no? A Europa se nos está muy bien poner los objetivos y luego regular, generalmente prohibiendo. Bueno, pues, hay otras formas de hacerlo, ¿no? Y hay otras soluciones, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, los biocombustibles son una realidad, ya llevamos 10% de biocombustible en nuestro combustible. El pasar del 10 al 20, tecnología totalmente asumible, eso supondría reducir CO2 equivalente al que vamos a reducir con los 5 millones de vehículos eléctricos en 2030. Si llegamos a los 5 millones, pero suponiendo que cumplimos el objetivo, pues sería exactamente lo mismo que aumentar al doble el contenido en biocombustibles de los combustibles actuales, ¿no?